La palabra guagua se originó en Cuba y significa autobús. Viene del inglés Washington and Walton and Company Incorporated, que fue la primera fábrica estadounidense en exportar autobuses a la isla. La palabra tarbia o talbia en nuestro país es muy usada y se define como asfalto o alquitrán. Tarbia es la marca de un producto usado para cubrir calles y carreteras. Fabricado por la Barrett Manufacturing Company, tar significa alquitrán vía camino. Según la Real Academia Española, carajo se le llama a la pequeña canastilla que se encontraba en lo alto del palo mayor de las antiguas naves. El carajo, dado a su ubicación en lo alto del mástil, era un lugar inestable donde se manifestaban con mayor intensidad los movimientos del barco. Cuando un marinero cometió una asfalta, se lo mandaba al carajo en señal de castigo. La usadísima palabra dominicana, chin, tiene un origen oriental. Los chinos hablaban dos idiomas, cantonés y mandarín, ambos muy distintos entre sí. En mandarín, chin significa dinero y se pronuncia a sí mismo. Los primeros chinos que migraron a la República Dominicana se dedicaron a cultivar arroz y legumbres y en los mercados, cuando iban a vender sus cosechas, hablaban muy poco español, solo extendían sus manos y decían Dame chin, o simplemente chin, refiriéndose al dinero que debían de recibir por su mercancía. Brigandina, palabra que surge de la generación del nombre de la compañía Bridge and Dine, compañía que se dedicaba a la construcción de puentes, los cuales por su mala calidad con regularidad colapsaban, por tanto en la época se usó cuando algo se hacía mal, está hecho a la Bridge and Dine, hoy en día se degeneró en hecho a la brigandina. Mojiganga es un vocablo de origen español usado desde el siglo XVI para denominar un género dramático, carnavalesco, cómico y burlón, pero los dominicanos utilizamos dos o tres acepciones adicionales que casi todos conocemos. Pariguayo es una palabra que tuvo su origen durante la ocupación militar en los Estados Unidos en la República Dominicana, en 1916. Durante este tiempo los soldados estadounidenses iban a fiestas y cuando todo el mundo estaba en la pista de baile, bailando merengue, siempre había alguien que no se unía a la fiesta. La persona o personas que no bailaban se llamaba Party Watchers. Gracias. 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 Gracias.